Hola gente, pues nada, ahora en el video, esta intro estoy grabando super después ya que me di cuenta que no tenía intro y que nada más empecé a hacer las cosas ya lo random Bueno, para explicar el contexto, bueno, pues estábamos acá en el network de este servidor Y pues estábamos viendo se había bugs, etc, estábamos probando, testeando, jugando un poquito Y bueno, pues se me ocurrió admirabusear y empecé a tolerar un poquito a estos manes cuando he testado, aquí van a ver que ya estaban en el video Y bueno, pues más que nada estábamos, me estaba tepeando de ellos y así Y o sea, yo sé que no es como la gran trolea del mundo, pero bueno, me puse ahí a molestarlos un poquito y tal Tipo, lo grabé porque más que nada, porque no, nunca he solido así como abusar del rango, ¿verdad? Ni jugando, o sea, bueno, tal vez alguna vez es cuando, pero, pero, no, tipo, siempre me lo he tomado algo así en serio Y bueno, si les gusta así el video como tal o quieren que suba más videos parecidos, solo dejan en los comentarios y tal Y pues ya, yo intentaré hacer algo parecido o hacer más troleos o ya que se, dejen sus ideas en los comentarios Los estaré leyendo y espero que me comenten también del cambio de calidad porque voy a empezar a grabar con otra aplicación Y al parecer es que los videos ya se están grabando en mejor calidad Así que espero que se note, así que lo sigo con el video y dentro ¿Qué pato? ¿Hace mucho no nos veíamos? ¿Y tu capa? ¿Eh? ¿Y tu capa? No, pero era capa de partículas, sí No, pero tienes capa de Optifine, ¿no? No Sí No ¿Tú también tienes capa de Optifine? ¿Qué le pasó? ¿Ahora me volvió loco o qué? Sí, creo que sí Sí, exacto, estás drogado What the fuck Me mames No son rock grandes Y ya está. Y ya la agarré la onda este mouse, güey. Ya la agarré la onda este mouse. No mames, güey. Te la mamaste. No, pobrecito. Está bien, Chris. Empezando, eres principiante. Siento el libro. Está muy OP que en vez de que te dé hacha de oro, te da hacha de hierro. Así es en la caipícel, güey. Primero es hacha de piedra, hacha de piedra y luego hacha de hierro y luego hacha no, así que mensualmente. Bastante esto, güey. No mames. Es Z. Güey, tienes encantamiento, pinche puto. Tengo que ver lo del pvp, güey. Aquí está bien raro el pvp. Ay, qué suerte. No, qué puto. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Ay, hijo de su madre. Me asustas. WTF? ¿Qué mamada? ¿Tenías 12 esmeraldas? Hombre, al topo que esto voy a hacer, Amboy. Hasta la próxima. ¿Qué? 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 Flush hace. ¿Qué? ¿Qué? Tres de pvp. Pego más, literal. ¿Qué? Al fin. Ay, ay, ay. ¡Adiós! 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 ¡No! ¡No sé por qué te tiras si tengo gacha! ¡Esta no era! ¡Qué menso! ¡Fue la roja! ¡Qué imbécil! ¡Ay! ¡Esta no era! ¡Un traspecio! ¡Cťatia! ¡Lil Cheira! ¡Jarararararará! ¡Hij Express! ¡Qué pedo! ¡No tienes a mí cabrón! Hijo de tu madre No mames, ¿cómo me tiraste? Los hacks, los hacks Los hacks, perro Bueno, ahora sí ya voy a estar Chetadísimo hasta con ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, qué hallo! ¡Eh, eh! ¡Ah, la virgil! ¡Yo me tomo hasta si puedes! ¡Hijo de la pelda! Dale uno, uno, Pepe ¡Ah, no me tomo hasta si puedes! Quiero andar simple mortal Ahí no puedo SW4 ¡No existe acá, es un HTVW! ¡Ah, no, sí, sí, tengo acá! ¡Bájate ahí! Yo con... nadie Ah, me encanto XD, a ver, hay que relar eso Yo y nadie somos el mejor equipo Nadie nos va a poder superar Si nos metimos a solos ¿Eh? Si nos metimos a solos ¿Y un solo o a... a dos? Como sea Como quieran ¿Y si nos metimos a solos o a duels, Peti? ¿Cómo? Nah, eso no es re bien Antes se empezó a descubrir su camita Eh, que guap, ¿cómo apareces ahí en, boy? Aventan la perla, güey ¿Cuál es perla? Perla, mi... Mira, mira, mira ¿La viste, cuarenta, una perla? ¿Cuál perla, si te estaba viendo? Una perla, güey Ve No A este Rich, que me cargo Corrupto Corrupto Que pero político, güey No ¿Cuál es perla, güey? Venga, güey ¡No, madre! Solo me queda líusas No quiero ver como este le degene suerte encima Te pegas a él Te pegas a él Quiero ver que lo intentes Que corrupto Que corrupto Regí su cama No Medio Cora ¿Cuánto que te le te pegas? ¿Cómo crees? No sé de eso No, 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 no Hola Hola Eso te pegas Te pegas Te pegas Te pegas ¿Cuál deillion? Adiós.